hola amigos qué tal cómo están espero que se encuentren todos muy bien el día de hoy tenemos un vídeo muy interesante a pedido de un suscriptor el suscriptor nos pidió que hagamos este tutorial de cómo transferir información es decir de nuestro celular a nuestra pc a nuestra laptop crear una carpeta y poder guardarlo para así tener un respaldo puede que nos roben el celular por ahí se pierda o se nos confunda la información ya tengamos una ya tengamos un respaldo un backup bueno el día de hoy vamos a aprender un poco más acerca de este curso de computación totalmente gratuito desde cero si quieres aprender quédate hasta el final y si tienes alguna pregunta alguna duda me la hace saber en la caja de los comentarios para así responderte con un vídeo yo lo haré con mucho gusto lo que vamos a hacer a continuación es lo siguiente conectamos con un cable usb conectamos a nuestra pc o a nuestra laptop de igual manera a nuestro celular también puede funcionar te para una cámara fotográfica es la misma cosa lo que vamos a hacer es conectar simplemente a nuestra pc o nuestra laptop con un cable usb y también a nuestro celular una vez realizado esto nos va a aparecer un mensaje le vamos a dar clic donde dice transferencia de archivos ok para que así pueda transferirse toda la información que queremos realizar una vez hecho esto vamos a abrir el equipo tú lo puedes hacer desde tu teclado ok presionando la tecla windows más y nos va a abrir el explorador de archivos aquí vamos a darle clic donde dice este equipo que tenemos los dispositivos y unidades aparecen tres aparece el disco local se aquí es donde se guarda toda la información del sistema operativo vienen los archivos vienen los programas los archivos de windows muy importante este unidad no tocar ok aquí en el disco local de yo le puesto por nombre data es la información que yo guardo para tener seguridad porque porque aquí en el disco local se es donde se formatea nuestra pc o nuestra laptop muy bien y aquí al lado izquierdo tenemos el modelo del celular donde vamos a sacar los archivos pueden ser unas fotos las imágenes unos vídeos o música lo que queramos sacar damos doble clic y nos aparece el almacenamiento interno y también la tarjeta externa es decir la tarjeta sd esa que colocamos ok donde tú lo hayas almacenado tu información lo buscas vamos a buscar por ejemplo o querer sacar imágenes damos doble clic y las imágenes nos van a aparecer aquí donde dice en la carpeta de sim damos doble clic y aquí está todo las fotos de las cámaras damos clic derecho damos copiar minimizamos la ventana hay aquí en el escritorio vamos a dar clic derecho y aquí donde dice nuevo damos donde dice carpeta vamos a crear una carpeta y le ponemos nombre si en caso se te queda aquí por ejemplo haces clic y te aparece sin nueva carpeta pero quiero ponerle nombre solamente das clic derecho cambiar nombre o también das clic aquí y presionas f2 una vez hecho esto vamos a colocar fotos de como ejemplo cumpleaños esas fotos importantes que tú quieres tener para que no se te pierda lo único que hacemos es abrir darle doble clic y vamos a pegar y esperamos a que todas las fotos de nuestro celular o de tu cámara fotográfica se vaya pasando y tengas esa seguridad de que te puede pasar cualquier cosa y tienes esa información porque esto es lo más valioso la información la data ok esos recuerdos que quisieras tú guardar y tener y así sucesivamente tú puedes crear carpetas les pones nombres y también va seleccionando otra cosa muy importante que te recomendaría es de que no llenes de carpetas tu escritorio porque eso lo hace un poco pesado tu computadora y si algún momento falla algún componente como por ejemplo tu disco duro tu memoria ram o tu mismo sistema operativo y no puedes ingresar un técnico lo que va a hacer es formatear el disco c como te había dicho y el escritorio pertenece justamente al disco c por eso es muy importante que tú puedas guardar tu información en donde en el disco en el disco d en el disco d ahora que pasaría si tú no tienes ese disco d para poder guardar tu información bueno no hay necesidad déjame decirte de formatear para crear una nueva unidad lo que puedes hacer es crearla virtualmente si tú tuvieras ojo si tuvieras el disco c solamente y quisieras una unidad para guardar tu información lo puedes hacer te vas a equipo clic derecho y te vas donde dice administrar esperamos un momento a que cargue mientras se va pasando nuestra información y aquí en esta ventana de administración de equipos vamos donde dice almacenamiento administración de discos y aquí nos van a aparecer nuestros discos el disco c y el disco d si no tuvieras el disco d aquí en el disco c de acuerdo a tus gigas yo por ejemplo este disco total en sí total tiene mil gigas es decir un terabyte y yo lo he dividido para mi sistema operativo 200 gigas que es suficiente para los programas y 700 gigas para lo que es información ok ahora lo que hace solamente es reducir el volumen das clic y automáticamente dice consulta del espacio para la reducción y aquí me va a mandar una ventana para ver qué porcentaje se puede reducir ok yo no lo voy a hacer porque yo ya hice mi unidad pero aquí me dice el tamaño del espacio que desea reducir en megabytes es de 35 mil mejor dicho de 35 gigas el total tamaño de reducción es de 170 gigas aquí yo lo puedo dividir a mi gusto a mi gusto aquí por ejemplo hay 200 gigas yo puedo si quiero ponerle vamos a ver aquí en el disco en equipo aquí tenemos 200 gigas disponibles de 39 gigas disponible de 200 es decir solamente tengo 39 gigas disponibles ok disponibles pero ya no podríamos reducir más el disco local sé porque solamente tenemos 40 gigas disponibles lo que sí podríamos reducir el disco local de pero en este momento no lo voy a reducir porque me es suficiente para guardar información tengo más de 600 gigas disponibles para poder reducirlo simplemente tendría que darle clic derecho y reducir volumen espero que me salga una ventana dice el tamaño del espacio que desea reducir es de 673 entonces aquí hay 673 mil 628 megabytes estos son megabytes ahora en gigas serían 673 gigas para reducirlo yo podría ponerle por ejemplo unos 100 gigas más que quisiera por otra unidad simplemente lo de reduzco de esta forma pongo 100 y tres ceros automáticamente le doy reducir y se abriría otra unidad y le pondría el nombre disco local de porque también se puede poner nombre ok aquí cambiar la letra y la ruta de acceso de la unidad también y si quisiera formatearlo ok ponerlo en cero le das formatear el disco local C no lo toques a menos que quieras reducirlo yo ya no podría porque solamente tengo 40 gigas disponibles bueno hasta aquí este vídeo espero que te haya servido ya sabes cómo pasar información de tu celular o también puede ser de tu tablet o de tu cámara fotográfica y puedas crear muchas carpetas y muy importante guardarla en el disco local D para que cualquier cosa que pueda pasar tengas un respaldo de tu información conmigo será hasta un próximo vídeo pero no olvides si tienes alguna duda o pregunta me la haces saber qué vídeo quisieras que yo pueda subir respondiéndote a tu pregunta ok chau 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 chau